Jorge y Daniela estamos en la casa de Dios en este templo y estamos celebrando porque todos venimos a celebrar todo su matrimonio ustedes son los que se casan Jorge y Daniela toda la iglesia se alegra hoy porque ustedes vienen a decirle a Dios que ustedes se aman la comunidad es testigo así pues ya que quieren ustedes establecer la alianza del matrimonio con sus manos juntas les pregunto Jorge ¿aceptas a Daniela como tu esposa? ¿promete serle fiel en las penas en las alegrías en la salud en la enfermedad y amarla y respetarla todos los días de su vida? sí, acepto Daniela ¿aceptas a Jorge como tu esposo? ¿promete serle fiel en las alegrías en las penas en la salud en la enfermedad amarlo y respetarlo todos los días de su vida? sí, acepto que el Señor confirme este consentimiento que ustedes manifiestan ante la iglesia y cumplan ustedes su bendición y lo que Dios hoy acaba de unir que no lo separe el hombre Daniela recibe este millón como signo de mi amor que siempre te seré fiel en el nombre del Padre del Hijo y de la Espíritura Jorge decidiste a mi amor como signo de mi amor y de tu creación de tu corazón en el nombre del Padre y del Hijo y de la Espíritura y de tu corazón hasta que se leen hasta que se leen que se leen no se leen ¡Gracias por ver el video! Oh, oh, we said you were fine, you were all okay I said goodbye and went my way Oh, 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 but it's okay I found my way Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!